Todas y todos tenemos un papel importante en la prevención de la tortura. Pero existen personas actoras clave para ello. ¿Sabes si eres una de ellas? Te las presentamos. Legisladoras y legisladores. Tanto a nivel federal como estatal, pueden promover la construcción de un marco jurídico eficaz para la prevención de este delito, a través de la promoción de reformas jurídicas y procesales. Jueces y juezas. Quienes se desempeñan en materia penal tienen un papel clave, puesto que determinan la responsabilidad de las personas que han participado en actos constitutivos de tortura. Mientras que las y los jueces de ejecución y de control vigilan las condiciones de detención y que las personas imputadas o sancionadas no hayan sido víctimas de tortura y malos tratos. Ministerios públicos y personal ministerial. Tanto las y los agentes como el personal técnico investigan los hechos constitutivos de tortura y malos tratos. Su papel es identificar a las personas responsables y procurar que se sancione a las o los autores y que se repare a las víctimas. Abogadas y abogados públicos brindan asesoría legal y acompañamiento profesional a las víctimas de tortura. En caso de que la víctima enfrente un proceso penal, da noticia al Ministerio Público. También promueven que se excluyan pruebas obtenidas bajo tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las Comisiones de Derechos Humanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Estos son actores clave porque protegen los derechos de las personas privadas de la libertad. Elaboran diagnósticos sobre su situación. Realizan visitas de supervisión para descartar que existan malos tratos y hacen recomendaciones a autoridades. Un último actor clave, pero no menos importante, son cada una de las y los funcionarios en los espacios de privación de libertad, que deben cumplir con estándares establecidos para el tratamiento adecuado de las personas que atienden. ¿Eres alguna de ellas? No solo te toca prevenir la tortura. Puedes hacerlo. Detén la tortura.